El tema de salud del tiempo se agota y es que el 31 de enero es la fecha límite para inscribirse en el Seguro de Salud bajo el Obamacare. Rosy Biru nos dice todo lo que usted debe saber. Se acerca la fecha límite para apuntarse al plan de Seguro de Salud de Obama del 2016. Se trata del día 31 de enero a las 11 y 59 hora local. Un experto en salud habló con nosotros para resolver sus dudas. El gobierno federal ha anunciado que no hay ninguna garantía de que la fecha impuesta del día 31 de enero se extienda como sucedió el año pasado hasta época de impuestos. Por lo que le recordamos que si desea inscribirse debe hacerlo cuanto antes. Desafortunadamente a veces lo dejamos para cuando estemos enfermos. Y el día que estamos enfermos nos damos cuenta que no solamente el costo monetario, pero también el costo de no poder hacer lo que veníamos haciendo va más allá de lo que habíamos pensado. Es importante, se tiene que hacer, consiga la información y tome acción antes del 31 de enero del 2016. Además sepa que incurrirá multa si no se apunta a un Seguro de Salud. Cuando hablamos de la multa, ¿qué es lo que queremos decir? Si usted no se inscribe para el 31 de enero del 2016, usted va a tener que pagar una multa. Cuando usted hace sus impuestos, como adulto le van a cobrar alrededor de 695 dólares por cada adulto en su familia y 345 dólares alrededor de ahí por cada niño en su familia o 2.5% de su ingreso anual como familia, lo que sea una mayor cantidad. Ya puede acceder a precios en internet actualizados para determinar de manera rápida el promedio anual del costo de este año de Obamacare. Y recuerde que si usted necesita ayuda adicional o guía para elegir el mejor plan para su familia, no tiene más que comunicarse con el teléfono que aparece en pantalla para hablar con un profesional de Seguros de Salud sin costo alguno. Con esto, regreso a los estudios.